Música Hace ya un tiempo distinto a este, una noche en que Luis Eduardo Aute actuaba en Oviedo, le dijeron que Ángel González estaba entre el público. Lo invitó a subir al escenario, sabedor del gusto del poeta por los boleros. Ángel González subió, se supone que carraspeó mientras le tomaba el pulso a la guitarra, y se despachó con un par de boleros que contribuyeron a aumentar el clima de complicidad creado por Aute. Mientras tú existas, mientras mi mirada te busque más allá de las colinas, mientras nada me llene el corazón, si no es tu imagen, y haya una remota posibilidad de que estés viva en algún sitio, iluminada por una luz cualquiera, mientras yo presienta que eres y te llamas así, con ese nombre tuyo tan pequeño, seguiré como ahora, amada mía, transido de distancia, bajo este amor que crece y no se muere, bajo este amor que sigue y nunca acaba. Eso era amor. Le comenté, me entusiasman tus ojos, y ella dijo, ¿Te gustan solos o con rímel? Grandes, respondí sin dudar, y también sin dudar me los dejó en un plato y se fue a tiendas. Cumpleaños de amor ¿Cómo seré yo cuando no sea yo? Cuando el tiempo haya modificado mi estructura y mi cuerpo sea otro, otra mi sangre, otros mis ojos y otros mis cabellos. Pensaré en ti, tal vez. Seguramente, mis sucesivos cuerpos, prolongándome vivo hacia la muerte, se pasarán de mano en mano, de corazón a corazón, de carne a carne, el elemento misterioso que determina mi tristeza cuando te vas, que me impulsa a buscarte ciegamente, que me lleva a tu lado sin remedio. Lo que la gente llama amor, en suma. Y los ojos, que importa que no sean estos ojos, te seguirán a donde vayas, fieles. Siempre lo que quieras. Cuando tengas dinero, regálame un anillo. Cuando no tengas nada, dame una esquina de tu boca. Cuando no sepas qué hacer, vente conmigo. Pero luego no digas que no sabes lo que haces. Haces, haces de leña en las mañanas y se vuelven flores en tus brazos. Yo te sostengo, así da por los pétalos. Como te muevas, te arrancaré el aroma. Pero ya te lo dije. Cuando quieras marcharte, esta es la puerta. Se llama Ángel y conduce al llanto. Amanecí otra vez. Me basta así. Si yo fuese Dios y tuviese el secreto, haría un ser exacto a ti. Lo probaría a la manera de los panaderos cuando prueban el pan, es decir, con la boca. Y si ese sabor fuese igual al tuyo, o sea, tu mismo olor y tu manera de sonreír y de guardar silencio y de estrechar mi mano estrictamente y de besarnos sin hacernos daño. De esto sí estoy seguro. Pongo tanta atención cuando te beso. Entonces, si yo fuera Dios, podría repetirte y repetirte, siempre la misma y siempre diferente, sin cansarme jamás del juego idéntico, sin desdeñar tampoco la que fuiste por la que ibas a ser dentro de nada. Ya no sé si me explico, pero quiero aclarar que si yo fuese Dios, haría lo posible por ser Ángel González, para quererte tal como te quiero. Para guardar con calma a que te crees tú misma cada día, a que sorprendas todas las mañanas la luz recién nacida con tu propia luz y corras la cortina impalpable que separa el sueño de la vida, Resucitándome con tu palabra, Lázaro alegre, yo, mojado todavía de sombras y pereza, sorprendido y absorto en la contemplación de todo aquello que, en unión de mí mismo, recuperas y salvas, mueves, dejas abandonado cuando luego callas. Escucho tu silencio, oigo constelaciones, existes, creo en ti, eres, me basta. Al final de la vida, no sin melancolía, comprobamos que al margen ya de todo, vale la pena. Nada de lo restante permanece. Para que yo me llame a Ángel González, para que mis herpeses sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Hombres de todo mar y toda tierra, férdidas vientres de mujer y cuerpos y más cuerpos, fundiéndose infesantes en otro cuerpo nuevo. Su auspicio y dignocio se alumbraron, con su cambiante luz, su vario cielo, el viejo milenario de mi carne, trepando por los hilos y los huesos. De su pasaje adentro y doloroso, de su guía hasta el fin, sobreviviendo a los naufragios, aferrándose al último suspiro de los muertos, yo no sé más que el resultado, el fruto, o que queda podrido entre los restos. Esto que veis aquí, tan solo esto. Un escombro que más, que se resiste a su ruina, que lucha contra el viento, que avanza por caminos que no llevan a ningún sitio. El éxito de todos los fracasos, en la crecida fuerza del pensamiento. Gracias. 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 Gracias.